Hoy te voy a contar 10 cosas que sólo hacen los narcisistas encubiertos. En este canal siempre estamos hablando de narcisismo, ¿verdad? Pero también hablamos de crecimiento personal, autoconocimiento personal y muchas cosas más que puedes encontrar por ahí arriba. Te puedo dejar algún link también abajo en la cajita de información y, por supuesto, en el canal lo puedes ver. Pero en este vídeo hoy vamos a hablar de esas 10 cosas que sólo hace el narcisista encubierto. Muchas veces el narcisista no es una persona grandiosa, exagerada, muy extrovertida, ¿verdad? O que llama mucho la atención. No es una persona escandalosa, sino que es más sutil y más introvertida. Y entonces a veces cuesta más detectar este narcisismo encubierto, sutil, puede costar más. Hoy vamos a ver esas 10 cosas. Recuerda que dejo lo mejor para el final junto con mi conclusión personal. Bien, la primera cosa que sólo hace el narcisista encubierto es que guarda su rencor. En el caso del narcisista grandioso, extrovertido, no guarda su rencor. Cuando de pronto puedes confrontarlo, pues sale la ira narcisista de manera súbita, ¿verdad? En el caso del narcisista encubierto, esta ira narcisista no tiene por qué salir en ese momento. Se puede guardar, se puede guardar esa carta porque quiere parecer razonable, porque quiere de alguna manera que no se le note en ese momento. Son más sutiles, son encubiertos, ¿verdad? Entonces estas personas siempre van a ir como de tranquilas, de pacíficas, de calmadas, ¿verdad? Y sin embargo, el rencor está ahí igualmente, simplemente se lo está guardando. Se lo guarda como un as en la manga y la venganza la va a proceder, la va a hacer, pero de una forma más velada, de una forma nada directa. No te vas a dar cuenta cuando te la devuelva doblada y sin embargo sí que te la va a devolver. Recuerda que ya no estoy en ChatGPT, te dejo aquí arriba el vídeo donde lo explico. Bueno, pues explico un poco que puse la ira examen, ¿verdad? Y por qué y mi experiencia, pero todavía puedes agendar una sesión directamente conmigo. Te dejo aquí abajo el enlace para que la puedas agendar. Segunda cosa que hace el narcisista encubierto. Bien, la segunda cosa es la agresión pasiva. ¿Y esto cómo se hace, Gema? Bueno, pues lo pueden demostrar a través de múltiples maneras, ¿verdad? Una de ellas es la famosa ley del hielo, ¿verdad? El tratamiento silencioso te lo va a aplicar en el momento no esté de acuerdo con algo o incluso como castigo, ¿verdad? También la procrastinación en tareas va a ser su forma de decir que no está conforme y siempre va a recurrir al humor negativo, a esas humillaciones veladas, esas bromas pesadas, ¿verdad? Que no se entienden. Y es que los narcisistas encubiertos temen, las confrontaciones no les suelen gustar. Entonces, esa forma de conseguir lo que quieren de los demás, pues va a ser mucho más sutil e indirecta. Siguiente cosa que hacen los narcisistas encubiertos es actuar de manera inocente. Fíjate, muchas veces podemos confundirnos cuando de pronto esta persona que, bueno, habíamos hilado cada punto, ¿verdad? Pues actúa de manera inocente y nos hace dudar, ¿verdad? Y esto es una táctica que también utilizan por eso mismo, para hacer dudar y para, bueno, pues nuevamente para conseguir aquello que buscan de manera encubierta. Ellos no quieren ser etiquetados como malas personas y, por supuesto, siempre van a intentar parecer de cara a la galería, pues esas bellas personas, verdad, esas bellísimas personas, pues que no tienen ningún tipo de interés especial, siempre van a intentar ser lo contrario a lo que son. Personas genuinas, sinceras, reales, francas, que no tienen ningún tipo de interés oculto cuando no es así. Cuando las acciones, tú siempre fíjate en las acciones, olvídate de todo lo que yo te cuente, que es mera información, y fíjate siempre en que las acciones y las palabras coincidan, ¿verdad? En este caso no coinciden y te das cuenta de que quiere parecer inocente y, sin embargo, hace las mil fechorías, aunque eso sí, siempre de manera muy, muy escondida, que no le pillen, porque siempre de cara a la galería va a intentar mantener esa fachada de impecabilidad. Y es que, por supuesto, en esta cuestión de parecer inocente va a intentar eludir faenas, responsabilidades, culpas. ¿Cómo? Bueno, pues si lo tienes de compañero de trabajo te va a decir que no tiene conocimiento, no sabe hacer esto, incluso como pareja en casa, ¿verdad? No sé hacer esto, no soy capaz, etcétera. De manera que no les queda otra a los demás que hacer la tarea ellos mismos, ¿eh? Eso sí, si hay algo que hay que echar la culpa, pues va a desaparecer, pero si la tarea es un éxito, pues va a intentar estar ahí, ¿verdad? En primera fila para marcarse la medalla. Siguiente cosa que presentan los narcisistas encubiertos es ofrecer una falsa empatía, ¿verdad? Cuando el narcisismo es tan sutil y tan encubierto, ¿verdad? Tan sutil, tan, no quiero decir mínimo, ¿eh? Sino encubierto. Puede ser muy narcisista, ¿eh? Tener rasgos muy marcados y ser muy encubierto. Pero es tan sutil, va tan por debajo, ¿verdad? De la piel. Intentan ofrecer esa falsa empatía y sin embargo no son capaces de sentir empatía ni los abiertos ni los encubiertos. Esto es así. Entonces, ¿realmente qué pasa? Pues que ellos atienden a sus necesidades emocionales y se rigen por ellas. Sin embargo, esto lleva, lleva, puede llevar a error, ¿verdad? Puede llevar a error y lo puedes ver en situaciones límite, no responden igual. En situaciones límite en las cuales la persona tiene que responder, ¿verdad? Pues te das cuenta de que estas personas están incapacitadas para ponerse en el lugar del otro. Por supuesto, tienden a esta falsa empatía porque no quieren que los demás los vean como malas personas o como personas sin sentimientos. Sin embargo, o sin emociones, en este caso sería. Sin embargo, no son capaces, nuevamente lo digo, de sentir esas emociones del otro. Siguiente cosa que solo hace el narcisista encubierto es hacerse la víctima. Y lo comentamos en el vídeo de la mujer. Te dejo aquí arriba el vídeo, no sé si en este canal o en el secundario mío. Creo que fue en el secundario. Bueno, pues sí, sí, en el secundario fue. Hacerse la víctima es una cosa que le encanta hacer al narcisista encubierto porque necesita de tu simpatía, de tu confianza y de tu compasión. Entonces va a jugar la carta de la víctima. Claro que sí, va a jugar la carta de la víctima. Nunca te has planteado cómo es posible que a una persona le pasen todas las cosas que le pasa a esta persona, todas las desgracias van a él. Todo el mundo va contra él. No es comprendido por nadie. Fíjate qué cosas y no se entiende, ¿verdad? De pronto no se entiende. Hay una realidad paralela muy extraña que dices, por favor, ¿cómo es posible que todo lo malo esta persona lo atraiga como un imán? Bueno, incluso lo está inventando. ¿Para qué? Bueno, pues para conseguir la atención de otras personas, siempre ser el centro de atención y marcarse la admiración, la compasión, la simpatía de las otras personas. También, por supuesto, lo hacen para encubrir su narcisismo. Así que mucho cuidado porque cuando una persona intente hacerse la víctima, pues pon ahí la bandera roja, ondeante, pensando que aquí hay gato encerrado, como mínimo. Siguiente cosa que solo hace el narcisista encubierto. No, esta cosa la hacen todos en mayor o menor medida, pero esta es una táctica que usa muy a menudo el narcisista encubierto y es la luz de gas. La distorsión de la realidad es una técnica que ellos usan a diario constantemente. Yo no hice esto, yo no dije aquello. Eso te lo estás inventando o tal vez, tal vez no es como tú lo creas. En fin, te ponen en una realidad paralela nuevamente que llegas a plantearte si realmente tus percepciones y tus capacidades cognitivas están correctas porque realmente te crean una inseguridad, una duda, una confusión, pues que realmente no, no, no necesitamos. Nadie necesita esta confusión en su vida y por eso es tan peligrosa la luz de gas, el gaslighting, ¿verdad? Porque confunde muchísimo a las personas, confunde muchísimo a la víctima, la bloquea, le da esa inseguridad y la convierte tan vulnerable a manos de la persona narcisista. A ellos esta técnica les funciona muy, muy bien. Siempre te van a venir con, solo estaba tratando de, solo quería, no me has malentendido, pero bueno, ahí ya te han metido doblada la manipulación o el intento de engaño. Luego minimizando, quitando hierro, ¿verdad? Justificando y por supuesto tergiversando la luz de gas, todo aquello que pasó. Siguiente cosa que solo hace el narcisista encubierto o que hace el narcisista encubierto la mayor parte de las veces es expresar cosas en doble sentido, ¿verdad? Intenta hacer cumplidos, pero los hace envenenados, comenta cosas envenenadas, siempre hay como una humillación indirecta, ¿verdad? Muy sutil, muy velada, un desprecio, un desplante y el mensaje parece positivo y sin embargo lleva implícito una carga muy, muy destructiva, ¿eh? Que muchas veces incluso puede pasar desapercibido en nosotros y sin embargo sí que te deja esa sensación negativa de inferioridad. Así que mucho cuidado con todo esto porque realmente estas técnicas que ellos usan así, muy normales, ¿eh? De manera muy normal, no son normales, de manera muy normal, de manera muy común, dejan mucho, mucho vínculo traumático en la persona porque es una disonancia cognitiva continua. Es decir, esto de la disonancia cognitiva es cuando no se ponen de acuerdo dos ideas, es decir, aquí hay dos ideas contradictorias, ¿verdad? Por lo pronto tenemos una idea de que está haciéndonos un cumplido y sin embargo tenemos otra o nos genera cierta sensación de malestar, ¿verdad? Y hay una, algo, esa tensión que genera en la persona de decir, bueno, se me está diciendo un cumplido, pero no lo estoy notando o sintiendo como un cumplido. Noto que hay algo negativo, ¿verdad? Pues nuevamente esto, ¿qué hace? Sino confundir a la persona, volverla más débil, más vulnerable y, por supuesto, aumentar su inseguridad y muchas veces disminuir la autoestima. Siguiente cosa que solo hace la persona narcisista encubierta es triangular. No, no lo hace solamente la narcisista encubierta, de hecho esto es algo que lo hacen los dos, ¿verdad? Y sin embargo es algo que hace, solo hace la narcisista encubierta, la persona, casi que a diario, ¿verdad? De manera constante, de manera frecuente, de manera obsesiva, porque necesitan estar siempre comparando con otras personas, ¿eh? Comparándonos con otras personas. Bueno, pues cuando no, cuando no es una relación de pareja que es de amistad, pues oye, pues incluso con amigos, tal, por supuesto, con todo el mundo, triangulan, te comparan, de esta manera transmiten el drama y el caos sin involucrarse, ¿verdad? Y de nuevo generan esa confusión, esa inseguridad y esa duda en la persona que está pues sufriendo sus ataques. Siguiente cosa que solo hace el narcisista encubierto, sobre todo, ¿verdad? Es sabotear fiestas, cumpleaños y momentos agradables y especiales. Les encanta sabotear, les encanta echar por tierra, ¿verdad? Todo aquello que te importa, que nota que te gusta. Y esto lo hacen, yo diría que como un doble motivo. Por una parte, están celosos de que de alguna manera desvíes el foco de atención a otra cosa que no sean ellos, por supuesto. Y por otra parte, lo que quieren es fastidiarte, ¿eh? Y pues no van a dejar que de alguna manera disfrutes, ¿eh? No te quieren ver feliz, les molesta verte feliz, ¿verdad? Y bueno, pues aquello que ellos saben, que a ti te gusta, que a ti te importa, ¿eh? Que estás esperando con ilusión, se van a encargar de desbaratarte. Bien, última característica, última cosa que solo hacen los narcisistas encubiertos, la he dejado para el final, ¿por qué? Bueno, pues porque es una de las más importantes o una de las... Bueno, todas son importantes realmente al final. Te das cuenta de que todas las cosas que hacen, pues afectan e influyen y quieren, ¿verdad? Hacen sufrir. Y esta también, ¿eh? Cuando te digo que hacen y rompen promesas, ¿eh? De alguna manera, el narcisista encubierto siempre hace promesas que sabe que no va a cumplir, que sabe que no puede cumplir. Algunas de ellas son asumiendo responsabilidades. Bueno, pues es pan para hoy, hambre para mañana, porque sabes muy bien que, bueno, ellos saben. Tú, en principio, a veces no sabes, pero luego te das cuenta de que nunca van a asumir, esa parte de responsabilidad que algún día, que un día dijeron, ¿verdad? Entonces, como forma de reconciliación durante un descarte, como forma de reconciliación durante una discusión, es posible que les lleve para salir airosos y lo más pronto posible. No les gusta la confrontación directa, bueno, pues es posible que te prometan algo, ¿eh? Te prometan algo que de pronto, pues, acalle y calme tus expectativas, ¿verdad? Y tú, y tu enfado incluso. Sin embargo, esta promesa es falsa, nunca se va a llevar a cabo, no hay manera de llevarla a cabo y no tiene ningún interés desde el momento que la dice, ¿verdad? Ningún interés, ninguna capacidad para cumplirla. Así que mucho cuidado con esta última característica cosa que hace la persona narcisista, mucho cuidado con esas promesas, ¿eh? Porque algunas de ellas cantan bien, como que nunca van a ser o probablemente muy improbables, ¿verdad? Seguro muy improbables y te las prometen como si nada, porque claro, realmente puedes prometer, pero si sabes que no lo vas a cumplir, bueno, pues puedes prometer el cielo, ¿verdad? Te prometo el cielo que la verdad es que sabes que no va a ser posible. Bien, como conclusión personal final, estas personas vemos una máxima distinción en la confrontación, ¿verdad? No les gusta confrontarse porque les genera una sensación de malestar al ellos hacerse o crearse un personaje a medida, en este caso, en este perfil, pues muy, muy calmado, muy pacífico, muy impecable, muy, muy, muy perfecto, ¿verdad? Pero siempre desde la postura, por supuesto, tranquila, calmada, muy pacífica, muy honesta, una persona, una bellísima persona, es lo que diríamos de cara a la galería social, una bellísima persona. El problema está en que el problema de fondo está ahí, ¿verdad? Si usa a los demás como medios para fines, es decir, usa de manera instrumental a los demás, de alguna manera se aprovecha de los demás y lo hace en base a técnicas nada limpias, muy sucias, ¿verdad? Todas las que hemos visto aquí y muchas más, desgraciadamente. Entonces, realmente, sí, necesitamos esta información. Mírate el vídeo las veces que necesites, toma apuntes, comparte, dale me gusta, coméntame qué te ha parecido, qué es lo que tú opinas, cuál es tu experiencia. Yo pienso que realmente los narcisistas encubiertos son más peligrosos, más hoy en día están adquiriendo un nivel de narcisismo sutil, bastante peligroso, ¿eh? Y son más peligrosos porque no te los ves venir, porque cuesta más de hilar fino, porque cuesta más de detectar, porque te confunden más, porque de alguna manera hay esa disonancia cognitiva, ¿verdad? Hay esa confusión, ¿eh? De pues de una de cal y casi una de arena, ¿verdad? Ahí, ahí estamos. Con el otro son 100 de cal y una de arena, pues con este es posible que sean dos de cal y una de arena, es decir, aquí pero fíjate bien, que no te confundan sus acciones, porque muchas veces nos fijamos más en los hechos, y sí, te digo, fíjate en los hechos, por supuesto que sí, que estén coherentes con lo que dice, pero cuando me refiero que no nos fijemos en los hechos, quiero decir que a veces hacen cosas bonitas y no las hacen de manera genuina, sino para quedar bien para quedar bien delante de los demás, para llenar ese esa reputación. No, fíjate en fíjate en la empatía, por supuesto que sí fíjate en la empatía, que pueda tener o no empatía real, real, ¿eh? que realmente entienda viva tus emociones o las de otras personas, fíjate en eso y por supuesto fíjate si está utilizándote para sus meros objetivos, ¿verdad? o está contigo de manera de igual, en el trabajo en la familia en la pareja en la amistad o está contigo solamente para disfrutar de ti de tu compañía y de un buen rato contigo ¿verdad? de manera recíproca muy importante como último dato quiero decirte que las relaciones de nuevo lo digo las relaciones que no son pares que están en un estamento diferente inferior o superior que normalmente solemos idealizar y colocar a estas personas en un pedestal no son sanas y no van a funcionar bien porque siempre vamos a estar de deudores y ellos de recibidores entonces subidos al carro nosotros tirando siempre entonces olvídate de esto no son relaciones sanas no son relaciones justas mira por tus intereses también mira por lo que es justo no estoy diciendo que te conviertas en un narcisista sino que realmente oye tú también eres merecedor de tus justas de tus justos derechos ¿verdad? de los derechos propios algo que esté equilibrado algo que siempre esté equilibrado es lo mejor si estas personas se niegan a tener una relación equilibrada sana recíproca pues ya sabes bien si os he llegado hasta aquí no olvides suscribirte coméntame comparte gracias por llegar hasta aquí y nos vemos pronto gracias gracias